hola chicas bienvenidas a este canal mi nombre es karina como saben el día de hoy les voy a hacer el sexto look de los maquillajes que estoy haciendo con las sombras chroma fusion espero que les guste este color que vamos a hacer se llama metálico cálido a ver este es el look que voy a estar haciendo aquí están las intrusiones así que yo ya tengo listo mi rostro y mis cejas así que vamos a trabajar rápidamente con los ojos y les voy a mostrar los colores que vamos a estar utilizando el día de hoy es este set que tengo aquí son estos tres colores el primer color que vamos a estar usando es el gold statue que es este el segundo color que vamos a estar usando se llama shine penny que viene siendo este y el tercer color que vamos a estar utilizando que es este se llama boniche bronce estos son los tres colores de sombra que vamos a estar utilizando esta ocasión y de rubor el rubor se llama wine berry que es este está hermoso este color este es el rubor que vamos a estar utilizando y de delineador vamos a estar usando el el delineador deep brown en lápiz que es este y la máscara de pestaña la estamos dejando a su elección de ustedes la que más prefiera en estos en esta ocasión voy a estar utilizando la lash love waterproof y voy a estar usando esta la última máscara así que estas dos máscaras voy a estar utilizando les voy a ir mostrando paso a paso como las utilizo y el lápiz labial que vamos a estar utilizando es de los semi luminoso y es el scarlet red que es un color hermoso precioso es un rojo de los semi matte de los semi shine semi luminoso así que este es el material que vamos a estar utilizando en este look rápidamente les muestro paso a paso como irlo haciendo quédense conmigo para ir haciendo este look juntas el color estatus lo vamos a utilizar en todo nuestro párparo como un color base en todo en todo nuestro párparo de esta manera el segundo color vamos a estar utilizando con esta brochita y es el chinny penny y lo vamos a estar aplicando en el en el centro de nuestro párparo y este mismo color lo vamos a poner en la parte de aquí abajo pero lo voy a hacer hasta el final el tercer color que vamos a estar utilizando es el bunis y bronce que es el color más oscuro y lo voy a estar utilizando con esta brocha y va en forma b acostada comienzo de esta forma y la aplicó aquí marcándome primero la b y después la relleno dando en círculo y la me la voy metiendo un poquito adentro y ahí tú le vas dando la intensidad que tú le quieres dar si tú ves que necesitas un poco más entonces vas agarrando más color agarro esta brocha grande para difuminar un poco el color de arriba de esta forma y vuelvo a agarrar otra vez el shiny penny y lo vuelvo a sentar un poquito más acá de esta forma ahora voy a hacer rápidamente el otro ojo ahora que ya tengo listos mis dos ojos voy a rizarme las pestañas y lo hago en el centro a la esquina a la esquina y en el la esquinita de la grima 10 segundos y listo listo de esa forma logro rizarme muy bien mis pestañas y vamos a usar nuestro delineador el deep brown en la parte de la línea este mismo delineador me lo voy a poner en la parte de la línea de agua de aquí adentro y después lo voy a sellar con la misma sombra que estuve utilizando para el centro de mi párparo que se llama la shiny penny y lo voy a poner en esta parte así con mucho cuidado de esta forma ya se resalta un poco más ahora voy a hacer lo mismo en el otro chicas después de haber utilizado nuestro delineador el deep brown me puse la máscara de pestaña utilice mi rubor y el lápiz labial el scarlet red que es este y así termino y así terminó nuestro look del día de hoy me voy a quitar mi diadema y y así terminó este maquillaje espero que les haya gustado los colores que utilice de los ojos más que nada y ya saben el rubor y el lápiz labial que estoy utilizando en este look que sería el sexto de los de las sombras cromafucción y de los rubores nuevos que estamos utilizando espero que te haya gustado y si te gustó suscríbete si no lo has hecho hasta el momento hasta luego adiós